Por ese palpitar que tiene tu mirada Yo puedo presentar que pudiera sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que enumbre la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos Tratando sin dar tan solo una vista Mientras que en realidad se agita la pasión Que envuelve el corazón y que obliga de hallar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubir, rojo calvece Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y ya que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sanguidad, sin poder conversar Tratándome de decir Tal vez será mejor Me marché yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final te enteré Tranquilo el corazón Y así podré gritar Yo te amo, yo te amo Tu labios de rubir, rojo calvece Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sanguidad, sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marché yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final te enteré Tranquilo el corazón Y así podré gritar Yo te amo, yo te amo, yo te amo Te amo, yo te amo, yo te amo Bueno, como voy a decir nadie, porque yo te amo de sangre Te amo, yo te amo Te amo, yo te amo, yo te amo